Yo soy esa fulanita y padeciendo andoy Yo soy la que siempre he sido y más vale voy a dejar de amar yo No me hago ni me deshago, ay padeciendo andoy Y en este ser no más vivo y más vale voy a dejar de amar yo Triste es el día sin sol, ay padeciendo andoy Triste es la noche sin luna y más vale voy a dejar de amar yo Pero más triste es querer, ay padeciendo andoy Sin esperanza ninguna y más vale voy a dejar de amar yo Debajo de tus ventanas, ay padeciendo andoy Echa al aire mis congojas, más vale voy a dejar de amar yo Con el murmullo del viento y más padeciendo andoy Con el ruido de las hojas, más vale voy a dejar de amar yo ¡Ay padeciendo y más vale voy a dejar de amar yo